4, buenos días Madrid, Europa, 08, 4 06, 4 que le confirma ahora el viento es calma Breca Europa, 08, 4 Número 2, precedentes 1, 3, 30, compañía en umbral Viento, calma Vienen 2, creo, seguidos Este que es 06, 4 y por detrás 08, 4 Luego miro a ver de dónde viene